Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Ya estamos en nuestra segunda cita de Noches de Utopía. En esta ocasión vamos a tener el placer de compartir una charla con Ayrín Fernández, actriz granaina que está residiendo en Madrid. Y bueno, siguiendo un poco la dinámica de estas noches, vamos a hablar un poco de todo, de lo que nos vaya surgiendo, de la vida, de lo que traigamos, básicamente. Os invitamos a que os pongáis una copa de vuestra vida favorita, una cerveza, un vino, una infusión, un café, lo que os apetezca. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da y a ver si os gusta. La semana pasada que estuvo Joan por aquí, nos habéis dejado muy buenos comentarios al respecto, así que muchas gracias por todo. Y bueno, esperamos que esto os guste. Vamos a invitar a Irene para ya empezar a hablar con ella. Y bueno. ¿Une? Pues nada. Si queréis que hablemos sobre algún tema concreto o lo que sea, podéis dejarlo en comentarios. Lo vamos a ir viendo de fondo. No podremos contestaros, pero bueno, podemos irlo leyendo y demás. Y nada, pues si el tema es interesante o nos lleva por ahí, pues hablaremos sobre ello. Bueno, aquí ya hay alguien unido, está Sara, hola Sara, hola Joan, nunca falta Sara Cinta, compañero. Y nada, está uniéndose todavía, que esto va a su ritmo, no se le puede pedir más a Instagram. Y nada, bueno. Vamos a ir haciendo tiempo, a ver si se une. Vale, ha fallado, siempre falla, no sé por qué. Vamos a volver a lanzar. Esperando a Irene Fernández. Eso pone, vale. Aireen dice que sale y entra. Cosas del directo. Vale, conectando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora sí, muy bien, buenas noches. No te preocupes, no te preocupes. Suele pasar a menudo con Instagram que tarda su ratito. Va a su ritmo, entonces no hay problema. Muy bien. Pues nada, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, un poco cansado de todo el día, pero bien. Muy bien. Te recomiendo que si tienes auriculares los uses, porque si no me oigo yo de fondo y es un poco incómodo. Vale. Entonces sí, puedes usar auriculares. Sí, voy a coger auriculares, creo que tengo por aquí. Gracias, gracias. No había caído. Bueno, ¿qué tal? Vienes de un rodaje ahora, ¿no? Estuve esta mañana de rodaje, sí. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha ido? Ha ido genial, es maravilloso estar ahí. En todo el ambiente de rodaje es lo que me gusta, entonces lo disfruto como una enana. Bueno, pues ya que vamos con este tema, ¿cómo es un rodaje en plena pandemia? ¿Cómo, qué medidas se toman? ¿Cómo se organiza eso? Porque me imagino que será difícil el gestionar las grabaciones, los actores, no sé qué medidas se toman, si es que se toma alguna. Sí, sí, sí. Lo primero que nos hacen es pruebas de PCR a todo el equipo. Lo segundo, todas las mañanas el control de fiebre, gel a todas horas y luego todos los ensayos se hacen con mascarilla. Solamente nos la quitamos cuando vamos a rodar. Todas las leyes de tenso y demás se hacen con mascarilla todos. O sea, cada vez que tienes un rodaje te tienes que hacer una PCR previa para poder... Depende de la serie. Por ejemplo, en la que he estado, como estuvimos lunes y miércoles, nos la hicieron el lunes y ya hoy no ha hecho falta hacérsela, pero sí que te controlan la fiebre y demás y lo que te comento, mascarilla siempre. ¿Y qué tal? ¿Cómo es eso de vivir delante en estos tiempos? O sea, ¿se ha visto muy afectada las grabaciones por la pandemia? ¿Sigue un poco igual que estaba? Yo creo que se han incluso ampliado muchas grabaciones. De hecho, normalmente se corta para Navidad y ahí sería que ni siquiera están cortando. Yo ruedo el lunes. O sea, que están como... Y compañeros que van a rodar el 31 y mañana rueda gente porque las plataformas están exigiendo como que se saque productos más rápidos. Es verdad que a nivel teatral, o sea, en el mundo del teatro está todo súper parado. Porque no renta y sale aferrando, aferrar la sala kamikaze, que es una pena. No sé si lo había leído. Sí, además era de teatro alternativo, ¿no? Hacía grabaciones muy interesantes, que estaba muy... Y hay muchas salas que lo están teniendo muy complicado, pero a nivel de audiovisual creo que se está moviendo muchísimo. ¿Y tú qué prefieres? ¿Prefieres teatro o prefieres cine? ¿Prefieres televisión? ¿Hay mucha diferencia entre teatro y cine? Bueno, imagino que sí, pero... No sé, ¿qué diferencias notas tú en...? Pues, por ejemplo, en el teatro solo tiene una oportunidad. En cuanto lanza la secuencia o lanza el guión que tiene, ya no puede repetir lo que hace si está hecho. En televisión se puede repetir, de hecho se repite una y otra vez. Y otra vez, y otra vez. Y luego en la parte emocional el audiovisual es más frío. Porque en teatro a lo mejor tú entras con el personaje dentro de una emoción y ya estás en ese personaje y en esa emoción. En televisión a lo mejor tú estás entrando en esa emoción y de repente dices, corten, vale, ahora vamos a rodar este plan y tienes que empezar desde el momento en que empezaste a llorar. Entonces en el teatro te da más margen para poder entrar, para poder vivir esa emoción y en televisión es como mucho más inmediato. No te da tiempo tanto a procesarlo. Hay que tener como mucha más velocidad. Yo soy más de teatro porque soy más emocional. ¿Y tú crees que en la vida es necesario el teatro? Que sería fuera de los escenarios, en lo que es el día a día. ¿Tú crees que es necesario el teatro? Tener un poco de actor o de actriz en la vida para sobrevivir. ¿Para sobrevivir? Pues sí, yo por ejemplo trabajo en una joyería y eso requiere de mucho tema de actuación, por ejemplo. De querer hacer una obra de teatro diaria, ¿no? Casi como para vender y para... Y realmente hay clientes que son todos unos personajes sin haber estudiado teatro. Te lo puedo asegurar. Mira, esto me lleva... ¿Tú piensas que las personas tenemos personajes? O sea, ¿piensas que somos diferentes en la oficina, en la calle, en nuestra casa? ¿O que siempre somos lo mismo? No, no. O sea, yo creo que hay cualidades que se manifiestan, pero... Si tú eres una persona de carácter, por ejemplo, a lo mejor con gente más cercana o de más confianza lo va a demostrar más. Pero si estás dentro de un trabajo, lo vas a controlar. O puedes ser más cordial. Dentro de un trabajo, fuera del trabajo, puedes ser más directo con la gente. Claro, no. ¿Y tú crees que esto...? No eres igual como hijo, que como hermano, que como amigo, que como trabajador, que como jefe. Yo, en alguna ocasión, como jefa, por ejemplo, he tenido que hacer cosas o actuar de una manera que en la vida real yo no actuaría. ¿Y en qué momento...? O sea, ¿tú eres capaz de discernir en qué momento está el personaje y en qué momento está la persona? O sea, porque tú... Bueno, te conocemos como Aireen Fernández, pero tú te llamas Aireen en realidad. Aireen es un personaje, Aireen eres tú. ¿Existe una Aireen? ¿Existe una Aireen? ¿Qué parte de ti muestra? Yo creo que en Aireen más hay mucha Aireen, pero luego hay partes en las que yo me desvinculo y es el personaje artístico. Porque en este mundo, además, tú tienes que moverte de una determinada manera. Yo soy boca chancla en mi vida diaria y quizás en el mundo astoral, pues... Sigo siendo una boca chancla, pero lo intento controlar más. Es cierto, es fácil... Tienes que tener un poco más de control, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo sí que creo que... Que, de hecho, el darme el doble nombre, como que me ha facilitado saber que... Vale, me están llamando en un ámbito artístico. Bueno, interesante. Es interesante todo esto. Pues nada. Mira, la semana pasada se me ocurrió preguntarle a Joan que cuál era su palabra favorita del idioma. O qué palabra usaba mucho. O con qué palabra convivía continuamente, ¿no? ¿Cuál es tu palabra favorita? Me gustaría también preguntártelo. ¿Palabra favorita? O palabras, que pueden ser varias. No tiene que ser una en concreto. Pues... No sé, me gusta mucho, por ejemplo, la palabra empatía. Empatía. Es algo que he tenido que trabajar y me parece importante. Sí, porque alguien que se dedica a la interpretación, la empatía es vital, ¿no? Tienes que ser capaz de ponerte en la piel de otra persona y cuando interpretas eres otra persona. No tienes que ser tú, no tienes que meter nada tuyo. Supongo que todos los actores y actrices metéis cosas vuestras en los personajes. O sea, habrá cosas que tengas el personaje, pero un muy buen astoro. No, pero a veces tú tienes que desligar, para ser buen astoro tienes que desligar de eso y decir, vale, es que estoy viendo cómo actuaría yo en determinada situación o cómo respondería frente a una situación. Y tengo que pensar no en cómo lo haría yo, Irene, sino cómo lo haría mi personaje. A lo mejor mi personaje viene de otro pasado, de otra historia, de otra experiencia o tiene otras características que yo no tengo. Entonces, no sé, yo me puedo poner a llorar frente a una situación y a lo mejor mi personaje es una persona fría que jamás derramaría una lágrima. Entonces tienes que tener cierta empatía para no juzgar al personaje. Y a mí eso me fallaba mucho. Porque yo juzgaba a los personajes. Claro, y si juzgas al personaje es como que se le pone un poco de límite, ¿no? Como que hay cosas a las que no vas a llegar con ese personaje, que ese personaje sí que llegaría, ¿no? Imagino que saber dónde está esa línea es lo más complicado. O lo que diferencia a un actor de una persona que no es actor ni es actriz. Ese es el trabajo, básicamente. Es un proceso gordo. Es un proceso gordo. Imagino. ¿Qué significa para ti la palabra utopía? Ya que esto se llama noches de utopía, ¿qué es para ti la utopía? ¿O qué significado tú le das a esta palabra? Bueno, es que una utopía como concepto se supone que es algo a lo que se pretende llegar y nunca se llega. Entonces, copiando a mi compañero de la semana pasada, pues como un impulso para intentar llegar. A mí no me gusta que me digan que nada es imposible. Vale, o sea, que no crees en los imposibles, ¿no? ¿Crees que la vida no... que no tiene límites en la vida, tal vez? ¿O qué te refieres con que no te gustan los imposibles? Creo que no, o sea, que no hay que considerar nada imposible hasta que no se intenta. Por ejemplo, si lo consideramos ya de imposible previo, es que nunca vamos a caminar. Si yo hubiera considerado imposible dedicarme a esto, nunca hubiera dejado mi trabajo el año pasado. Interesante. ¿Y cómo es eso de dejarlo todo por algo que amas, no? Por una profesión como la de la interpretación. ¿Cómo llegas a esa decisión? ¿En qué momento tomas la decisión de, mira, me voy a dedicar a la interpretación y no puedo compaginarlo con otro trabajo porque tengo que tener disponibilidad plena? Pues a mí me llegó en un momento en el que precisamente me ascendieron en el trabajo. Yo empecé en esa empresa hace 13 años, de fines de semana, o sea, para compaginarlo un poco mientras estudiaba la carrera. Luego ascendía 36 horas, luego pedí el traslado, me hicieron encargada y llegó un punto en que para mí era como un trabajo mientras que llegaba una oportunidad, mientras que me daban un papel, mientras que hacía curso y me formaba y llegó un punto en que el mientras que desapareció y estaba dedicándome en cuerpo y alma a ese trabajo porque me sentía valorada, o sea, mis jefes son maravillosos. Me sentía a gusto en el trabajo, pero me di cuenta de que no era feliz porque no estaba haciendo lo que quería hacer. Entonces me dieron el ascenso a jefa nacional y cuando yo me visualicé viajando sin poder asistir a clases, sin poder presentarme a casting, sin poder hacer nada, fue como, es que yo no quiero esto, es que esto no es mi camino. Y lo dejé todo, o sea, fue dejar una estabilidad después de 13 años en una misma empresa de lo que estaba acostumbrada para enfrentarme de repente, pues, a toda la inestabilidad que tiene el mundo del artista y da miedo, lógicamente te aventura y dices, puede salir bien o puede no salir bien. Y da miedo, obviamente. Da mucho miedo. Es una idea muy romántica. Y qué piensas tú de lo... Pero da miedo, ¿eh? Yo he pasado temporada de decir, yo no sé si he hecho bien, temporada de arrepentimiento y luego temporada de cuando consiguió un pequeño pasito de decirme, no, porque me hace feliz lo que estoy consiguiendo. ¿Y qué piensas de los cambios de vida? ¿Crees que hay una edad para cambiar de vida? O sea, porque es muy común que alguien diga, yo ya no puedo cambiar de profesión, no puedo cambiar de modo de vida porque tengo ya 30 años, porque tengo 40 años, porque tengo 50, tengo la vida hecha. ¿Y qué piensas de eso? ¿Crees que cualquier momento es bueno para cambiar de vida? ¿Crees que es necesario cambiar de vida cuando ya sientes que lo que estás haciendo no te llena, que lo que estás haciendo no te lleva a ninguna parte? Pues yo pienso que nunca es tarde. Solo tenemos una vida y si de repente te planteas que con 50 estás en algo que no te hace feliz, es que después te vas a morir y se acabó. Entonces, pues más vale a los 50 que no hacerlo nunca. Y vivir pues otros 30 años en un tipo de vida que no te gusta. Hay ciertas cosas para las que sí se puede hacer tarde, ¿sabes? O sea, por ejemplo, pues tener hijo a lo mejor pues no te lo plantea a los 70. Siento mucho a lo que me refiero porque no puedes ir a los 70, pero bueno, ya Dios sabe, ¿no? Siempre se puede adoptar. Y más en el mundo de la interpretación es muy común ver padres con 70 años, 80 años, 90 años. Sí, es cierto. Padre sin madre es más complicado. Madre es más complicado, pero en general con un cambio de vida... De forma natural, sí, ¿no? Pero de forma adoptiva... Hombre, por supuesto. Ya depende de si te lo das o no, pero vamos. Pero yo creo que nunca es tarde para intentar ser feliz o por lo menos intentar hacer las cosas que te hacen feliz. Y si eso implica un cambio de vida, pues hay mucho miedo, pero si te puede antes la necesidad de ese cambio, pues yo creo que hay que ir hasta adelante y que nunca es tarde. Como que es más importante para ti la felicidad interior que el tener un salario fijo, que el tener un sustento económico. Para mí a día de hoy sí. A lo mejor dentro de tres años te digo, pues mira, prefiero un salario porque realmente me va a permitir también cosas que me hacen feliz. Pero no creo que el dinero esté asociado a la felicidad, sino que hay ciertas cosas que por desgracia en esta sociedad necesitamos dinero para poder hacer. Entonces, si yo quiero ser madre, por ejemplo, que es algo de lo que tengo muchas ganas, ahora mismo sin pareja podría plantearme inseminación, pero necesito un salario para mantener a mi hijo. Y eso no es compatible con la vida del artista, por ejemplo. Correcto. Bueno, ¿qué personaje te gustaría interpretar? O sea, ¿con qué personaje has soñado que yo querría hacer ese personaje? Puede existir ya, ¿eh? O sea, puede ser una película que ya esté hecha, una obra de estudio ya esté hecha, pero que tú digas, yo me gustaría hacer ese papel o yo amaría hacer ese papel, ¿no? Como mataría por hacer ese papel. Pues te voy a hablar de mi película favorita porque el personaje me filta. Hay muchos que me encantaría hacer, ¿vale? O sea, uy, perdón. Yo en un musical o sea, película tipo... Sí, es que lo auricular está aquí como sujetando en equilibrio el móvil y no sé dónde colocarlo, pero... Está bailando él. Como en música... El que hago aquí se ve al revés, ¿no? Sí, bastante. Pero al revés totalmente, es que no se da la vuelta a la pantalla. Bastante al revés, sí. Sí, a mí, por ejemplo, estas películas tipo baile urbano me encantarían, pero no tengo la técnica de baile. Bueno, es que para la película que te digo tampoco, pero me encantaría hacer la película de cine negro. El cine negro. Porque me parece un personaje brutal. Natalie Forman lo clava. Natalie Forman hace un personaje impresionante, pero a mí ese personaje me encantaría. Porque además se habla de cómo precisamente dentro del mundo artístico se puede llegar a los niveles que esa chica llega psicológico. Por el hecho de dejarte absorber por un personaje en el que precisamente ella está arrastrando también inseguridades, miedo a una madre sobreprotestora. Cómo esas chicas se dejan afectar por el personaje psicológicamente porque al final tienen necesidad personal de salir de toda esa vida que le rodea y convertirse en adulta. Lo que pasa es que le llega un personaje que al final la destroza psicológicamente. ¿Y crees que esto puede pasar? Porque se habla mucho del caso de Hugh Leaver cuando interpretó al Joker y de otra gente que ha interpretado papeles así un poco que psicológicamente son bastante duros. Como que siempre suelen ser personajes de psicópatas o de gente desequilibrada que terminan desequilibrando a la persona. Y esto nos lleva a lo que antes hablábamos de la diferencia entre personaje y persona. ¿En qué momento termina el personaje y en qué momento empieza la persona? ¿Tú crees que es posible eso? Que un actor se puede volver loco al interpretar un papel si no sabe diferenciar bien sin marcar el límite. Sí, depende de cómo te encuentres a nivel personal al final psicológicamente te estás metiendo a lo mejor en la vida de otro personaje, otra persona que no que te gusta más que la tuya pero que de repente se ve resolviendo cosas que tú no eres capaz de resolver y te puedes meter tanto en la psicología del personaje que acabes confundiendo términos o te tiras mucho tiempo interpretando un personaje con ciertas características que llega un momento en que puedes llegar a sentir empatía, lo que hablábamos antes. Tanta empatía que llegues a entender. No sé qué actor fue que me acuerdo porque me llamó mucho la atención en una de mis clases de teatro con el profesor que tenía mientras me estaba formando que nos explicó que había algún actor que llegó a interpretar a Hitler y que llegó un momento en que se llegó a asustar porque estaba entendiendo los motivos de Hitler. Como que llegó a comprenderlo. Y que estaba viendo hasta normal lo que estaba haciendo, o sea, llegó a comprenderlo tanto, se llegó a meter tanto en la psicología que llegó a entenderlo y dije, pues eso es un peligro porque si no eres una persona muy equilibrada que al final te puede adentrar y perderte en el personaje. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, es muy importante que un actor haga terapia, por ejemplo? Que vaya al psicólogo, que se conozca a sí mismo, que haga un trabajo de introspección y de... Me parece que es obligatorio. Debería ser obligatorio. Porque la terapia no es solo para solucionar temas, sino al final es un trabajo de introspección. Soy andaluza y no puedo pronunciar letra intermedia. Es un trabajo de introspección. Entonces, creo que para un actor es fundamental precisamente conocerse para evitar este tipo de situaciones que estamos hablando y también para aprender a poner ciertos límites. Y luego para llevar, o sea, claro, no es actor todo el que está... O sea, perdón, no todos los actores están en televisión y se pueden permitir estar en una serie diaria o en una gran película, pero también las personas de éxito para sobrellevar ese éxito, la falta de intimidad, no poder salir a la calle sin que te reconozcan, sin que de repente... Creo que lo comentábamos al otro día, sin que te pidan una foto y tengas que estar sonriendo, presentando precisamente a tu personaje artístico para no ser un borde y mandarlo a todo a Freddy Sparrago. O sea, creo que eso psicológicamente hay que estar muy preparado para saber llevarlo. Yo ahora mismo pues no, porque no me conocen en mi casa y poco más, pero vamos. Si algún día llegara eso creo que tendría que estar preparado psicológicamente para saber afrontarlo. Me parece muy complicado. Por lo menos tener un apoyo, ¿no? Un apoyo psicológico con el que puede... Sí, con el que saber, o sea, claro, gestionarlo. Gestionar en qué momento termina. Sobre todo con papeles complicados como el que hablábamos, ¿no? Con papeles duros. Pues una persona que te pueda marcar la línea de lo que es real y de lo que es parte de tu papel. Sí, exacto. O de ti mismo como personaje artístico público. En el caso de la gente que es pública, o sea, al final no estás mostrando todo lo que eres porque sabes que cualquier cosa que diga se va a quedar ahí para siempre. Qué interesante. Pues te voy a preguntar ahora, ¿una canción con la que estás escuchando en bucle últimamente? O bueno, puede ser últimamente, puede ser siempre una canción que escuches en bucle o que te guste mucho y que te pongas siempre. Muchísima. Bueno, yo es que le pongo banda sonora a todos los momentos de mi vida. Pues en este momento... Estoy escuchando ahora mismo una de Rigoberta Bandini, que se llama Fiesta, que habla... Bueno, no me paraba a escuchar el significado, pero me gustan muchas de las frases que tiene. Creo que... No sé si se la canta su hijo o hija, pero habla de cómo nos hemos perdido, de que la hija ya entrará en un mundo donde lo que le estamos diciendo le parece absurdo y que el ser humano como que se pierde mucho al final cuando el mundo es paz. Bueno, pues apuntaré la recomendación porque la verdad es que no lo conocía. Y estoy escuchando también una de Justin Bieber que viene muy a raíz de lo que... No, no, pero ha creado un tema súper profundo, precisamente a raíz de... Sí, 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 te lo juro, ha creado una canción... Mira que yo no soy muy de Justin Bieber, pero escuché esa canción y me pareció maravillosa sobre precisamente lo que estamos hablando, cómo él consiguió el éxito a una edad tan temprana que al final... Dice la canción que lo tiene todo, pero que se encuentra solo. La canción se llama Lonely. Sí, que... Y de cómo los errores que comete de joven cuando todavía es una persona que ni siquiera tiene conciencia de lo que está haciendo, al final lo marcan. Sí, no, que se... Ahora que decías lo de Justin Bieber, ¿no? No soy mucho de Justin Bieber. Ay, improvisado, saludad, hola, Julián. Y demás. Un beso. Calzol. Ahora que decías lo de Justin Bieber, ¿no? Creo que se tiende un poco a criticar lo que es muy... Lo que tiene mucho éxito comercial o tal, se tiende mucho a criticar, ¿no? Como esto me ha dicho Justin Bieber, yo me he reído. Como Justin Bieber va a hacer algo profundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a hacer algo profundo Justin Bieber, no? Como que tenemos mucho... Yo creo que... El prejuicio, ¿no? De que si algo triunfa... Tenemos como el prejuicio de que si algo triunfa no puede ser profundo, no puede ser... O sea, como que es muy plano, como que tenemos ese concepto, ¿no? Pero que puede estar equivocado, lógicamente que... A ver, también es que hay que tener en cuenta que la línea de lo que hoy es comercial no es precisamente lo que... O sea, no es donde el artista se toca adentro, digamos. O sea, en líneas generales luego hay cantantes que componen unos temazos, pero es verdad que lo que está más en el top de la radio o lo más comercial no es precisamente a veces lo más profundo. Entonces creo que estamos afectados por esas líneas generales. Vale, ¿y tú crees que el éxito viene regalado? O sea, una persona que tiene mucho éxito tiene un componente regalado, de suerte, de que alguien te coge y dice vas a triunfar o que lleva mucho trabajo detrás. Hay de todo. Hay de todo, pero obviamente tampoco conocemos la vida de una persona que de repente vemos que decimos, joder, le han regalado ese papel o está ahí por ser hijo de... Pues tampoco sabemos lo que hay detrás de trabajo, ¿no? Muchas veces vemos solo... Desde que se ha hecho conocido la trayectoria que ha llevado, los lazos familiares y tampoco nos hemos molestado en saber si esa persona ha estudiado, si esa persona se ha estado esforzando, se ha formado en una escuela de teatro y no lo sabemos, ¿sabes? Pero yo creo que hay de todo también. También hay gente que no ha actuado y de repente, pues yo qué sé, por luz divina de repente el director de casting ha visto algo que esa persona puede sacar y lo ha seleccionado. Pero es que también hay gente que tiene un don natural para la actuación, o para el canto o para lo que sea. Vale, y aquí voy a mi otra pregunta. ¿Crees que el artista nace o que el artista se hace? ¿O que tiene que ser una combinación de ambas? ¿Que no te puedes hacer si no has nacido artista? Creo que hay una combinación de ambas. Creo que hay gente que nace con el don y hay otra gente que le cuesta más llegar a... Pero creo que todos tienen que tener una técnica. Porque tú puedes ser muy buen actor, puedes ser emocional, de repente puedes ser una persona que interprete muy bien, que sepa meterse muy bien en la piel de un personaje, lo sepa transmitir. Pero si tú llegas a un rodaje y no sabes lo que es estar en cuadro, no sabes lo que es una stevie, no sabes lo que es un contraplano, es que lo tienes jodido. Sí, que en todo tiene que haber una parte técnica también, ¿no? En todo tiene que haber una parte técnica. En el teatro tú te puedes expresar muy bien, pero si das la espalda a público, sin que esté justificado, pues ya has desconectado esa línea que se crea entre el público y tú. O esa energía. Entonces creo que sí que tiene que haber una formación, una técnica y unas pautas para saber actuar y luego tener, pues eso, don natural para la interpretación. Creo que es una combinación de ambas. Vale. ¿Tú crees que, por ejemplo, en tu caso, la interpretación, ¿crees que en los colegios, en las escuelas, se le da importancia a esto? O sea, ¿se le inculca a los niños el valor del teatro, que incluso hay opciones de hacer teatro en el colegio? ¿O crees que lo ven algo más como como meramente de exhibición, ¿no? De cuando se hace en el colegio, se hace como con un fin, que es hacer una obra de fin de curso, que la vean los papás o las mamás y que digan qué bien lo ha hecho mi niño, pero que no se incluye en el programa de formación, ¿no? Como clases de teatro sin ningún fin, ¿no? Sin que haya el fin de... Yo ahora mismo... Bueno, este es pedagogía, pero estoy muy desconectada de la enseñanza, ¿vale? Como tampoco tengo hijos, no estoy al corriente de lo que se está haciendo ahora mismo en educación, pero... Tu opinión, tu opinión. No hay que... No, cuando yo estudiaba era algo adicional que se hacía en Navidad para vernos a todos bonitos vestidos de Pastorcillo, de Jesúsitos, de José y poca cosa más. Entonces, creo que se hace como algo puramente subicional sin ver todo lo que conlleva detrás o todo lo que se podría sacar del teatro si se trabajara como se tiene que trabajar. Pero es que creo que a veces si el docente tampoco ha pasado por ahí, ni él mismo sabe cómo gestionarlo. ¿Y crees que sería importante, por ejemplo, que formase parte del programa educativo? O sea, igual que educación física está en el programa educativo o música está en el programa educativo o lengua, matemáticas está en el programa. ¿Tú crees que interpretación o teatro podría ser parte de un programa educativo y que estaría bien que todo el mundo probase, actuase, representase, no sé? Debería serlo. Porque a través del teatro se pueden trabajar muchísimas cosas. Lo que hablábamos del tema de la empatía en los niños, de la extrospección, de saber cómo expresar emociones a través del teatro, el tema de trabajo en equipo, porque también se puede trabajar mucho en equipo, la escucha, la escucha al compañero, el escucharlo, el entenderlo. El escuchar, ¿no? Qué importante es escuchar al otro. ¿Crees que en líneas generales las personas escuchamos? ¿O que tendemos más a contar nuestra movida y a pasar de largo? Existen los dos perfiles. Existen las personas que que se les da mejor la escucha porque a lo mejor no les gusta hablar de sí mismas y les gusta más escuchar al otro. Y existen las personas egocéntricas que hablan mucho y no escuchan. Y luego existen las personas que hablen y que escuchen. ¿Y qué crees que es más común? ¿Qué te encuentras tú más? ¿Personas que escuchan? ¿Personas que te van a contar su película? ¿O qué es lo que te encuentras tú en tu día a día? Mayoritariamente. En el mundo artístico, personas que hablan más de sí mismas. ¿Y lo que no es el mundo artístico? En el ámbito personal, hay de todo. Pero por norma general, yo me suelo rodear de gente que se le da bien la escucha porque yo hablo mucho. Aunque luego también se escucha, ¿eh? Es decir, que eliges, ¿no? De algún modo eliges las personas con las que mantienes una relación, de amistad o de lo que sea. Y bueno, esa es la gente con la que tú elijas compartir y con la que eliges mantener vida. Sí, yo creo que al final eso se elige incluso de manera, bueno, antes era de manera inconsciente. Creo que ahora es más consciente de encontrar personas que de repente dice, bueno, es que si no te importa mi vida, no te importa lo que me pasa, no te importa cómo me siento, pues a lo mejor es que por aquí no es. Muy bien. Interesante. ¿Cuál sería el viaje de tu vida? El viaje de mi vida. Que igual ya lo has hecho. Hice uno de ellos porque tenía mucha ilusión de ver un musical en Broadway y lo hice en 2010. Y tengo pendiente viajar a Egipto y a Grecia. A mí me gusta mucho el arte y tengo muchas ganas de visitar Grecia, sobre todo. Antes de morir tienes que ir a esos sitios, ¿no? Tengo que ir a los dos. O sea, tengo que ir a los dos y tengo pendiente Japón, que sería hasta cuando ahorre. Pero Grecia sería uno de los demás. Interesante, interesante. Porque, bueno, ahora que hablas de Grecia, que tiene mucho de cultura clásica y demás, ¿tú eres... ¿qué prefieres en la interpretación? ¿Lo tradicional o lo... o lo moderno? O sea, eres muy clásica interpretando, ¿te gusta mucho el teatro clásico, por ejemplo? ¿Te gusta más el teatro alternativo? No sé. El teatro clásico como tal, así en verse antiguo y tal, no me entusiasma demasiado porque yo soy mucho de morcillear. Más que de aprender textos de memoria, a veces los cambio, cambio palabras, cambio orden, eso en teatro clásico es un poco jodido, con perdón de la palabra. Pero es verdad que la obra muy, 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 muy contemporánea, a veces que se meten en fregados de tipo psicológico, a veces como que me resultan incómodas de interpretar, sobre todo también por... porque no la entiendo a veces ni yo. Entonces, a veces te proponen personajes que es como, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Que de repente se tira al absurdo casi, que no... tiene casi sentido ni para mí. Aunque pueda llegar a entenderlo, me parece algo que no me apetece compartir con el público, no lo veo interesante para el público. Quizás ahí también estoy prejuzgando, ¿no? Pero quizás me gustaría más papeles, pues yo qué sé, más normales, todos los papeles son normales, pero más papeles con un texto, con una historia, con una línea temporal, no sé. Entonces, ¿tú amas más la complejidad o la sencillez? ¿Qué prefieres? ¿Algo complejo o algo sencillo? En general, en líneas generales. En líneas generales yo soy una persona complicada, pero me gusta más casi lo sencillo. ¿Complicada o compleja? Es distinto. No, me gusta más la sencillez. Yo diría que más sencilla. Vale, interesante. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Si tuviera un superpoder, pues yo siempre he soñado con volar. Porque tengo miedo a la altura, entonces, si estuviera segura de que no me voy a caer, pues me encantaría. He soñado muchas veces de vuelo. Es tu sueño recurrente, el de volar. Es un sueño recurrente. Ese y y que me estoy ahogando con algo en la boca. Tú has visto cuando vas al dentista, no sé si alguna vez han tenido que hacer una funda o para ponerte aparato un molde. Le ponen una pasta amarilla que yo creo que me dejó traumatizada porque he soñado con tener esa pasta amarilla muchas veces en la boca. Es como, no, es que saco y sigue habiendo pasta, no puedo. Con lo que no podrías hablar a lo mejor, ¿no? Si se te llena la boca de algo no puedes soltar lo que tienes dentro, ¿no? No podrías interpretar, no podrías... Sí, es como la necesidad de vomitarlo. No sé si tendrá algún significado probablemente, seguro. ¿Crees en el significado de los sueños? ¿O crees que no? ¿Crees que son cosas que pasan y... Sí, no, no, yo creo que en los sueños siempre aparece lo que inconscientemente durante el día nos sacamos tres preocupaciones y he leído mucho sobre... Que luego no me acuerdo de lo que leo, ¿no? Porque me voy al sueño que tenía ese día y ya está, pero yo he leído mucho de diccionarios de los sueños, del significado de que se te caigan los dientes, de que sueñes que te caes, de que sueñes con la muerte de un familiar, por ejemplo. Que hubo una época que soñaba mucho con la muerte de mi padre o me he tirado muchísimo tiempo soñando con mi abuela porque creo que nunca llegué a cerrar el duelo y entonces mi abuela se me aparecía, hubo una etapa que se me aparecía muchísimo en sueño, por ejemplo, diciéndome que no estoy bien. Podrían ser entonces los sueños a lo mejor una forma de completarnos, ¿no? Una forma de completar de completar las partes que no cerramos conscientemente, a lo mejor es una parte que nos ayudan a completar de alguna manera o una señal de que algo no está yendo bien también. O sea, prestarle atención para decir si esto está apareciendo porque mi inconsciente está y yo me estoy creando esta visualización durante la noche que algo falla, algo no está como debe estar. ¿Y crees que el material onírico es un buen material para crear? O sea, que del sueño que ha tenido alguien pueden hacer una gran película, una gran obra teatro, un gran libro, un gran poema. Sí, yo a veces tengo sueños que creo que serían pagoya, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo por ejemplo te acuerdas de alguno que pudiera ser? Pues, bueno, es que ya se creó la película pero tuve un sueño en el que me moría. Y que de repente yo sentía que estaba muerta pero era consciente y que no me podía mover. O sea, que estaba inmóvil. Y como que, o sea, sentía presente a la gente pero yo no podía moverme. Creo que eso salía en alguna peli. Igual es que vi la peli y después por eso soñé con eso. Igual nos está viendo algún director por aquí a la edad de la iglesia o alguno de estos. Pues mira, con material para guionista, estoy aquí pero por favor contratadme. Le gusta la idea. Producores. ¿Tú también escribes aparte de interpretar o solo interpretas? Que si escribo te refiero a guiones o en general. Sí, guiones. Sí, guiones o en general relatos. Guiones no porque me cuesta mucho cerrar la historia. Me cuesta en general cerrar. Entonces, a lo mejor me reitero mucho sobre conversaciones. Hago frases demasiado largas que son algo que me han corregido en un curso de guión. Construyo frases demasiado largas o quiero decir mucho. Me ha pasado también en el que tenemos improviso aquí haciendo canto improvisado como que necesito no entre los tiempos porque necesito como decir mucho entre las frases y es como no, si es que me falta frase todavía para terminar. Entonces, bueno, lo de la escritura como tenga que tener una estructura determinada me cuesta muchísimo porque te pago y me voy por las ramas y me encanta irme por las ramas y soltar. Últimamente, bueno, últimamente desde hace un par de años es que ni siquiera se pueden considerar poemas. Escribo para soltar cuando a lo mejor estoy muy agobiado o hay algo que necesito expresar y de repente como que sale solo y simplemente lo escribo y lo hago para esto me lleva para qué crees que sirve el arte para qué crees que sirve escribir para qué crees que sirve la interpretación el pintar no sé cualquier tipo de arte para qué crees que sirve o con qué fin con qué fin perdón dime, dime no, no, ya está esa era la pregunta con qué fin crees que tiene depende mucho de la persona pero en mi caso para mí el teatro empezó casi como una terapia de hecho yo me apunté o sea a mí se me cruzó el teatro en la vida casi por casualidad porque yo estaba estudiando pedagogía para esa época entré entré como becaria en la universidad para ser determinado magisterio mientras estudiaba pedagogía y me tocaba dar algunas clases y yo tenía pánico escénico o sea que yo no podía hablar en público entonces me apunté un poco por superar la timidez de hablar en público y me subí al escenario y de repente pues vi que era como como un medio para expresarme a través de distintos personajes sin necesidad de ser yo la que se muestra entonces me sirvió casi como terapia porque sigo teniendo pánico escénico cuando tengo que hablar desde mí cuando tengo que hablar desde un personaje me transformo como ya estoy arriba y se acabó pero cuando tengo que hablar desde mí soy bastante tímida o sea que te consideras una persona tímida sí pero introvertida o extrovertida porque puede haber personas tímidas ser extrovertida pero pero soy tímida no sé si es incompatible creo que no o sea yo me muestro mucho pero luego cuando tengo que ser el centro de algún sobre todo un grupo cuando tengo que ser el centro de atención yo puedo hablar ahora como me digan habla Irene es como me está mirando todo el mundo no puedo ahí me cago diga vale vale interesante vale tú eres de Granada ¿no? yo soy de Granada ¿el teatro o la interpretación empezó allí en Granada o viniste a Madrid y empezó aquí? no empezó allí empezó como te digo cuando estaba estudiando la carrera en la escuela de Teatriz Danza La Seducción que es bueno siempre lo he dicho siempre lo diré que es como una escuela hogar es casi una familia y Marco Julián que es el profesor que hace amar el arte escenita desde el día uno empecé allí luego pues después de siete años o cosas así me trasladé a Madrid a intentar buscar oportunidad en el mundo artístico y aquí también he estado en diferentes compañías de teatro y clases aquí como tal de teatro solamente hice un intensivo en Expresando otra escuela maravillosa y después no después he estado estudiando canto y ahora estoy haciendo intensivo en Actores Madrid pero de interpretación ante la cámara o sea que por lo que veo una actriz debe ser multidisciplinar ¿no? has hablado de canto has hablado de improvisación también a lo largo de esta charla has hablado de musicales has hablado de un montón de facetas ¿no? como que una actriz debe ser multidisciplinar para hacer bien su trabajo debe tocar muchos palos no para hacer bien su trabajo sino para abrirse más puertas o sea si yo quiero estudiar solo cine pues a lo mejor me puedo dedicar a series de televisión pero si no me están dando un papel pues a lo mejor si he estudiado canto puedo presentarme a un casting de un musical y estás trabajando por cuántos años llevan los que están en el reguilón por ejemplo el elenco entonces creo que te abre más puertas yo por ejemplo vengo del teatro pero si no me hubiera metido a hacer cursos de cámara pues no podría girar a nada en televisión por ejemplo habrá gente que sí pero no es lo habitual si no controla de lo que hablábamos antes de cámara de cuadro de plano de marca de todo un poco y a mí me queda por aprender o sea considero que no estoy todavía formado del todo nunca es una carrera en la que nunca está formado del todo siempre que está aprendiendo si no que hasta el último día se puede se puede aprender algo siempre interesante crees que para para que o sea para ser un buen actor una buena actriz es necesario ver muchas series ver muchas películas ver muchas obras de teatro o crees que no que esto no tiene nada que ver que al final es el trabajo que haga cada uno las clases que dé lo que practique no yo creo que es importante sí que es importante ver a otra gente sobre todo para ver bueno para tener otras referencias cuando no las tienes aunque luego tú tengas tu propio tu propia manera de actuar tu propio estilo pero también es interesante para ver qué tendencia hay qué tendencia hay en la serie de televisión qué tipo de personajes están buscando qué es lo más habitual conocer cómo trabaja un determinado director a través de los personajes porque muchas veces hay temas de dirección que se notan que un director a lo mejor ves que trabaja con gente que yo qué sé que por ejemplo habla mucho más despacio que es lo habitual o que en época no sé serie de Acacia por ejemplo trabajan con personajes que son más tascantes que son más rígidos y eso pues a lo mejor te puede facilitar que si el día de mañana tiene un casting con ese director sepa qué es lo que está buscando ¿en qué serie te encantaría estar? ahora que has sacado el tema de Acacias ¿en qué...? A mí por tipología de personajes en la casa de papel me gustan los personajes así de carácter la serie es intensa pero Acacias también me encantaría porque me encanta la época si hubiera segunda temporada de hit pues me encantaría estar en hit porque me parece una serie brutal a nivel de todo lo que transmite sobre lo que se da actualmente en el mundo de la educación en los adolescentes pero realmente pues un personaje que me enriquezca y hace posible muy diferente a mí para tener más que aprender puede ser todo lo contrario bueno cambiando un poco de tercio ¿eres más de vino o de cerveza? que te he visto que tenías una copa por ahí bueno yo he deducido que sería vino la copa ¿ves? aquí está Aireen en su momento álgido porque la copa es de Coca-Cola lo que pasa es que me quería hacer la guay y la he puesto en copa pero la copa es de Coca-Cola realmente a mí el alcohol no me entusiasma demasiado pero si tengo que elegir soy más de vino vale entre esos dos vinos me gustan los vinos achampanados bueno los tipos fristantes y hiera y hiera 5.0 y tampoco soy de todos exacto no soy de todos los tipos de vino porque el sabor muy amargo me gusta ¿te gusta lo amargo? no y de cerveza porque tampoco o sea si me puedo beber una cerveza una tostada o la alhambra que yo la alhambra se fabrica en Granada pues claro yo tiro para mi tierra ¿sabes? pero por norma general yo por ejemplo comiendo si salgo soy más de agua de acuario y tal de refresco que tal pero si me tengo que tomar algo en determinado momento preferiría vino vale pero vamos hoy es Coca-Cola bueno no hacía falta que no hacía falta que desvelaran los secretos en copas de cerveza alhambra para que veáis que hago publicidad de cerveza alhambra no sé si se ve no se están pagando no nos pagan por esto pero bueno luego está acabará en YouTube y no nos van a pagar por esto pero bueno es una buena cerveza se me hace la publicidad pues bueno llevamos ya 51 minutos hay como quien no quiera la cosa nos va a tocar se me ha hecho muy corto me tienes que llamar una segunda vez bueno según vayamos avanzando en el en estas charlas pues a lo mejor puede haber una segunda vez o si algún día termina siendo esto un podcast como pretendo pues probablemente también por supuesto estarás invitadísima y no habrá límite de tiempo porque aquí tenemos de límite una hora y es impepinable no sé algo que quieras preguntar tú algo que quieras comentar algún tema del que quieras hablar yo es que me dejo preguntar bueno pero ya llevamos 52 minutos así que puedes preguntar algo o callar para siempre ya sabes que esto es que no quiero hablar sobre la pandemia o sea estoy muy cansada de COVID si nadie nadie ha dicho que hablemos de eso no 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 estoy muy cansada de COVID así que no quiero hablar de la pandemia ay no sé bueno vamos a hablar de la pandemia ¿crees que la pandemia no será mejor no será mejor eso no bueno te has quedado pillada así que ha sido definitivo bueno pues así se va a terminar la charla Irene ha decidido quedarse pillada con una cara muy graciosa en la entrevista y bueno pues nada pues bueno dejamos aquí ya esto ha sido la charla con Irene espero que que haya disfrutado yo he disfrutado un montón ahora que que ya no me oye y y nada que bueno me están pidiendo entrar venga la voy a dejar entrar dos minutos más y terminamos y y nada que que es un honor estas charlas para mí son un regalo en realidad o sea aquí el que para mí esto es un regalo el que que personas como como Ailín pues como que me dedicas hola no ya habéis visto que te has cabreado y que no es que mi móvil ha alcanzado el límite de datos diarios y me ha cerrado pero vamos pregunta que tenemos todavía tiempo madre mía madre mía bueno ahí tenías que haber haberte puesto por wifi hombre pero que haces con datos que yo te hablo rápido tú pregúntame que me va a decir que no estaba diciendo eso que para mí esto es un regalo que muchas gracias por por prestarte a esto por prestarte a hacer una charla porque al final yo todo lo que os informo es que voy a hacer una charla que voy a hablar de la vida y que no vamos a hablar de nada de lo que hacéis pero bueno al final un poco de rebote hemos terminado un poco hablando de lo que haces pero no es una entrevista al uso que vayas a poder usar para que alguien te contrate entonces al final no es que no lo necesito tampoco o sea que quiero decir no necesito si necesito que me contraten pero que que también gusta hacer otro tipo de charla sí no 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 déjalo ahí al modo que no me contrates que no lo necesito no no contratame que me hace falta a otra a mí no no pero o sea agradecértelo a ti porque bueno hoy es mi cumpleaños cumplo 37 y estoy sola en casa quiero decir me ha pillado sola porque claro como mi hermano se ha ido para Granada yo hoy no puedo soplar las velas está todo el día trabajando o sea acaba de sonar acaba de sonar a fiesta en mi casa bueno tenemos un problema que quedan 5 minutos para las 12 toques de queda así que no lo voy a ir por eso porque salía de trabajar he salido de trabajar a las 10 y media de la noche al final y no y llevo desde esta mañana en rodaje y tal y no o sea que bueno que lo he celebrado rodando en serie o sea que mejor regalo pero pero bueno que también se agradece ¿se puede decir la serie? o no o no se puede decir ese escrito se llama Dos vidas la estrenan en enero y yo tengo una intervención muy pequeñita pero tengo mi intervención ahí bueno pues estaremos atentos bueno pues nada feliz cumpleaños salud muchísimas gracias salud gracias a todos a todos los que nos han estado viendo que ha sido un placer esto se quedará colgado o sea que la gente podrá consultarlo compartirlo hacer con ellos lo que lo que desee ah algo muy rápido libro de derecho algo muy muy rápido muy rápido que nos quedan cuatro minutitos vale qué persona o personas te gustaría ver en estas charlas pues a quién me gustaría ver sí qué persona quisieras que pues te gustaría verla en una charla de estas y que estuviéramos aquí un rato de charla compartiendo pues Ovalle reflejarte Sara que creo que tiene muchas cosas interesantes que contar por ejemplo María Muela la directora de expresando porque creo que una persona también muy interesante para charlar con ella y y a por ejemplo a Rosalba psicorrosalba que es psicóloga hace psicodrama y también es cantante y y es que claro va a ropa va a ropa artista o sea claro está bien está bien bueno pues nada pues podrían ser tres personas muy interesantes de entrevistarte pues recomiendales estas charlas y nada cuando quieran cerrar que hablen conmigo y vemos a ver cuando cuando podemos hacer una charlita o yo también me las apunto para ponerme en contacto si si se tercia bueno pues muchas gracias pues a ti nada pasa una pasa una feliz noche que te quedan cinco minutos de cumpleaños pero bueno disfruta tu nueva cifra y y nada que nos vemos por ahí por el mundo alante seguro muchísimas gracias Oscar gracias a ti nos vemos pronto muy bien chao y gracias a todos los que habéis estado gracias a todos y chao gracias a todos los que habéis estado